Toda esa gente dice que te ama Toda esa gente dice que te odia Y te vas, y te vas confundiendo Es como sea me da, ni enverso, ni reverso La ilusión eterna De que te vas, y te vas repitiendo Más me olvidas Más me olvidas A este sentimiento Más me olvidas Me olvidas Más 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 me olvidas